Tiene que ver con situación laboral, fuentes de trabajo de cientos y cientos de trabajadores de diferentes colectivos. Tiene que ver con los colectivos que hacen al plan de integración y a los educadores del plan de formación profesional, que son los andamiajes pedagógicos y sociales y muchas veces desde el punto de vista emocional que tienen los estudiantes, sobre todo los estudiantes de poblaciones más vulnerables del país. Tiene que ver con los ascriptos, que también son una figura de corte de contención en este tránsito que hacemos por la pandemia, que se estarían en principio designando mañana, pero a lo largo de la semana hubo idas y vueltas con la publicación de los listados, de los docentes que pueden tomar esos cargos. Hubo idas y vueltas con las cargas horarias que están a disposición, violando un acuerdo colectivo que se firmó en el mes de noviembre, el protocolo de elección de horas, que marca claramente que tanto los calendarios como los listados de horas vacantes tienen que estar publicados con 48 horas de anterioridad al acto. Tanto ascriptos como educadores, como alfabetizadores laborales, que tienen un perfil establecido por plan de estudio, constatamos otra cosa y bueno, todas esas trabajadoras se quedan sin su fuente laboral. Reivindicamos eso, la no pérdida de fuentes laborales, docentes, miles y miles que van a quedar sin horas, que no van a poder llevar un plato de comida a la mesa de sus hijos. Gracias.